...y puede hacer más daño. Juega Mario Götze, Götze filtrando esa pelota, intentando encontrar a Robert Lewandowski, Götze en el disparo, gol! Gol de Götze! Gol del Bayern Múnich! La pelota de Mario Götze, envío para Robert Lewandowski, esférico muerto interior del área, el golpeo pierna derecha del futbolista internacional alemán, el segundo para el Bayern, 73! Cuando él tiene esta libertad para poder encarar, cuando tiene la pelota de frente, el campo de frente, y te puede encarar, tiene muy buena visión. Primero el pase a Lewandowski ya era bueno, porque de controlar bien Lewandowski hubiese tenido la oportunidad de tirar, y después sigue la jugada y le queda el rebote.